¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Agenda 7.3, un espacio dedicado a temas culturales. Hoy, 10 de julio, martes 10 de julio, soy Jennifer Salazar y nos voy a acompañar en esta edición. Vamos con el Ministerio de Cultura e INDESI que inspeccionaron la casona Noyer para conocer el grado de afectación en el histórico inmueble, recordemos, tras el incendio registrado la semana pasada. Ingresaron a la histórica casona Noyer para constatar los daños en su estructura, tras el incendio desatado en su interior el pasado jueves. La intervención del Ministerio de Cultura permitirá conocer qué acciones deben ejecutarse para una eventual habilitación del inmueble. Un equipo técnico del Ministerio de Cultura, conjuntamente con Defensa Civil, han ingresado ya al inmueble para hacer una inspección y poder tener un resultado luego de esta inspección acerca de cuál es el estado objetivo de las estructuras de adobe del primer piso. La representante del Ministerio de Cultura confirmó la intención del propietario de recuperar la casona. Es verdad, el señor Carlos Rojas y su familia tienen toda la disposición de recuperar el inmueble y reconstruir siguiendo el estilo que esta casa típica trujillana tenía antes del incendio. La remoción de los escombros continuará hasta este miércoles, con el apoyo de personal de Defensa Civil, el Gobierno Regional de la Libertad y el Ejército Peruano. Bueno, les contamos ahora que la Dirección Regional de Turismo Cusco informó que durante el mes de junio llegaron al menos 300.000 turistas, lo que hace prever que el crecimiento de este sector sería de hasta 10% en el presente año. Informó que el incremento en el turismo extranjero es sostenido, sin embargo, la captación de los nacionales ha descendido por algunas restricciones de acceso en su momento. Está habiendo una baja en los visitantes peruanos, el turismo interno. Y ahí tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que también nuestros turistas del país vengan a visitar Cusco. Porque mientras se van desplazando al norte, a la Amazonía, Arequipa, Puno, Cusco ha bajado en la captación de este tipo de turistas. ¿Y cuáles serían las causas, director? El valor de los servicios, la restricción también hacia todos los atractivos. Por ello es importante para nosotros diversificar la oferta turística. Varios centros educativos de la provincia de Concepción, en Junín, participan en el concurso de bandas escolares de música, donde centenares de estudiantes demuestran sus habilidades en esta disciplina. El estadio municipal de la provincia de Concepción, en Junín, fue el escenario de la presentación de cada una de las agrupaciones, que interpretaron temas diversos, todos ellos vestidos con trajes típicos. 22 colegios de varias regiones del país participaron en el concurso de bandas escolares, con motivo de la gesta heroica del 9 y 10 de julio de 1882. En la reñida competencia ganó el Colegio Salesiano de Piura. Han participado 22 bandas, bueno, hemos tenido también la banda de la hermana República de Colombia. Ellos también han venido y se han quedado hasta el día de hoy. Bueno, pues a ellos, porque vinieron de Moquegua, Cusco, Guano, Cotruquillo, bueno, varias regiones, ¿no? Todas las agrupaciones mostraron lo mejor de su arte, ante la gran cantidad de público que llenó las graderías. La Orquesta Sinfónica de Medellín de Colombia fue la invitada especial del Encuentro Internacional de Bandas de Música. Amigos, en este semestre a patrio, julio, blanquirrojo, la Biblioteca Municipal de Lima exhibirá de manera gratuita el acta original de la Independencia del Perú. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia Álvarez. El documento que ustedes ven en pantalla es el acta original de la declaración de la independencia firmada el 15 de julio de 1821. Con este acta, don José de San Martín pedía permiso al cabildo virreinal de aquel entonces para declarar 13 días después la declaratoria oficial de la independencia del Perú. Este documento lo van a poder ver en exhibición hasta el 13 de julio, aquí en la Biblioteca Municipal. Y precisamente, para darnos mayores detalles sobre esta muestra, tenemos con nosotros a Sandro Covarrubias, representante de la Municipalidad de Lima. Sandro, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos qué importancia tiene este documento. Bueno, es un documento muy importante porque le da inicio, en realidad, a la independencia del país de manera oficial, ya que Lima era el centro de poder español de ese entonces. El cabildo de Lima, como tú mencionabas, hace una reunión en respuesta a la comunicación que José de San Martín le da el día 14 de julio, solicitándole al cabildo manifestarse en favor de la independencia. Lo que hace el cabildo es que hace una reunión abierta donde asisten muchos vecinos, muchos vecinos principales, en ese entonces títulos nobiliarios que había acá en Lima, autoridades, autoridades del clero, autoridades políticas, y deciden que están a favor de la independencia. ¿Firmas de personajes importantes que contienen este documento, este libro? ¿Firmas destacadas como cuáles? Por ejemplo, el conde San Isidro, que era el entonces alcalde de Lima, lo firma un sabio muy importante como Hipólito Inónimo, y también lo firma el arzobispo de Lima, el arzobispo Bartolomé. Es un documento importante, me decías, también porque el cabildo virreinal de aquel entonces le decía sí a la independencia. Exactamente. Si nosotros agarramos este libro, empezamos con el virreinato y llegamos a este momento y pasamos a la república. Este libro le va a dar pase a dos épocas distintas. ¿Cuál es el proceso de conservación que tiene este documento? Actualmente este libro se encuentra en una bóveda con microclima adecuado para que no pueda seguir deteriorándose. El deterioro es evidente, es cierto, porque este libro se mantuvo muchos años exhibido de una manera que no era la adecuada. En el año 1980 el libro ha sido restaurado totalmente en la ciudad del Vaticano. Gracias. Hemos conversado con Sandro Covarrubias, representante de la Municipalidad de Lima. Precisarle al público que este documento con 197 años de historia lo encuentran en la biblioteca municipal en el segundo nivel de la Municipalidad de Lima. Y solo va a estar disponible hasta el 13 de julio. Adelante, estudios. Bueno, son tres fechas, ¿no? 11, 12 y 13 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y lo importante es que cada uno de los asistentes va a recibir un material bastante valioso que contiene las fechas claves de la independencia, como el 15 de julio, el 28 de julio, el 29 de julio. Ahí lo vemos en imágenes. Y además, en el interior de este material está parte de la declaratoria que incluye parte también de las 3.500 firmas de los limeños notables quienes aceptaron esta declaratoria. Este material va a ser entregado a todos los asistentes muy valiosos, sobre todo camino al bicentenario de la independencia de nuestro país. El ingreso, además, es totalmente gratuito. Vamos ahora con el fondo editorial del Congreso de la República, que presentará en la Feria Internacional del Libro tres publicaciones. Se trata de Bicentenario de la Independencia del Perú, en su segunda edición del escritor Augusto Tamayo. También estarán al alcance del público las obras La Cortés de Cádiz y su impacto en el virreinato del Perú de Margarita Guerra Martiniere. Y el libro Haciendas y Pueblos de Lima, Historia del Valle de Rimac, Hilos de Adobe y de Piedra de Fernando Flores Zúñiga. La feria, recordemos, se va a realizar en pocos días ya, el 20 de julio hasta el 5 de agosto. Bueno, ahora mucha atención a la siguiente información, porque la Alianza Francesa ofrece 100 becas a nivel nacional, dirigidas a jóvenes y también adultos. Los únicos requisitos es ser mayor de edad y tener motivación para aprender el idioma francés. Que el dinero no sea un límite para estudiar. Con este fin, la Alianza Francesa lanza una convocatoria nacional de becas. Jóvenes y adultos pueden participar de la convocatoria que tiene como únicos requisitos, ser mayor de edad y tener una motivación ligada a aprender francés. Si tienen un proyecto vinculado al francés, vamos a evaluar esos dos criterios. Criterio económico y criterio pedagógico, que es más un criterio de motivación personal y de proyección personal. Las 100 becas serán repartidas en 7 ciudades. 60 becas en Lima, 14 en Arequipa, 6 en Chiclayo, 6 en Cusco, 5 en Trujillo, 3 en Piura y 2 en Iquitos. La idea es que 100 jóvenes peruanos talentosos se animen a aprender francés gratuitamente en todas las alianzas francesas del Perú y de ahí les daremos facilidades también para ser asesorados para que vayan a estudiar a Francia. La beca cubre la totalidad del costo de la matrícula, la pensión de estudios de francés regular y el costo de exámenes internacionales. Pueden obtener mayor información de las becas y cómo postular en la página web www.becas.alianzafrancesa.org.pe Amigos, vamos ahora con otros temas. Lo mejor de la música lírica andina, lo trae el espectáculo Voces Líricas del Tahuantinsu. Y este concierto contará con exponentes como Haku Kilia, que es una joven soprano que ha recibido diversos reconocimientos internacionales en este género. Cuando Lilian Cornelio Pino se sube a los escenarios es Hatunquilla, una prodigiosa soprano vestida de princesa Inca. En algún momento canté de todos los géneros, pero no encontré ese amor, esa pasión, como cuando realizo la música lírica. Puedo sentir que mi expresión puede llegar al límite, puede llegar al límite o estar al borde del límite. Con seis años como solista, la joven artista tiene como una de sus grandes referentes, Aima Sumac. Ella se muestra entusiasta en que la lírica andina reviva, se potencia y se difunda. Este peregrinar la llevó a cumplir presentaciones en Estados Unidos y Corea del Sur. En Washington recibió el premio del Senado de los Estados Unidos, así como en Italia. En Sicilia tuve esa gran bendición de recibir un premio cantando el Condor Pasa. Recibí el primer puesto cantando el Condor Pasa frente a varios países. Hatunquilla une su voz a otros exponentes de la música lírica andina en el espectáculo Voces Líricas del Tahuantinsuyo. ¿Qué otros exponentes de la música lírica andina van a ser presentes? Vamos a estar con Sonia Cahuana, que viene desde el Cusco, Gladys Huamán, también desde el Cusco. Ambas son grandes exponentes. En el caso de Sonia tiene una versatilidad de su voz, que puede ser la música tradicional como la lírica, con el mismo sentimiento. Gladys Huamán es profesora de canto, sinfonía por el Perú en el Cusco. El espectáculo se realizará en el Auditorio de la Derrama Magisterial en Jesús María, esta viernes 13 de julio a las 7 y media de la noche. Amigos, hacemos con eso una pausa, regresamos con más de su agenda 7.3. Amigos, continuamos con más información. Gracias por su sintonía. Ahora nos acompaña una artista de la casa. Estamos con Norma Martínez, de la casa de TV Perú, de la familia. ¿Por qué? Porque ya se estrenó su primer unipersonal. Y primero, que resulta curioso, teniendo en cuenta los santísimos años que tiene dentro de la actuación como artista, se llama Solo Cosas Geniales y aquí está para explicarnos de qué se trata. Muchísimas gracias, Norma, por acompañarnos. La pregunta es, ¿por qué elegir un tema interesante como la depresión? Y además también con un autor con el cual has venido dirigiendo en los pulmones, Duncan Macmillan. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme siempre. Me gusta venir a conversar contigo, porque eres una persona muy cariñosa. Gracias. Bienvenida siempre aquí. Gracias, muchas gracias. Primero, que todo, ¿por qué Duncan Macmillan? Porque es un autor que me interesa mucho, con el que me identifico a varios niveles, porque es un hombre capaz de tocarte más profundos sin nunca ser denso. O sea, siempre permanece como en un territorio del oliviano sin que eso signifique ser superficial. Entonces es capaz de tocar el alma sin necesidad de ponerte a bucear en aguas muy oscuras. Y me interesó este texto en particular porque creo que la depresión es un padecimiento inherente al ser humano en alguna etapa de su vida y que creo que en esos últimos tiempos se está siendo más palpable y me parece que es un tema un poco tabú todavía. No se habla mucho de eso y existe y yo lo veo presente constantemente. De hecho, he leído incluso que es la epidemia de este siglo. Entonces consideré que era un tema del que me interesaba hablar y coincidió con encontrar este monólogo maravilloso que habla sobre la depresión, pero con una humanidad y una belleza que no había encontrado antes. Es importante esto que tú mencionas, una enfermedad, reconocerla como tal enfermedad ya es parte de un tabú, porque no entendemos la magnitud que tiene la depresión y el alcance que tiene. Solo en nuestro país, leí un poco de cifras, dos millones de personas. Mi siguiente pregunta va orientada justo a eso, ¿no? ¿Qué poder tú crees que tienen las artes para visibilizar esta problemática? ¿Y qué tanto ha jugado eso para que este sea tu primer monólogo, no? Siempre las primeras veces tienen un aporte muy especial. Sí, sin duda, siempre creeré que el teatro es un espacio donde podemos hablar de todo lo que no hablamos en la vida cotidiana, ¿no? Y encarnar una historia en una persona nos acerca verdaderamente a conocerla. Es decir, nosotros podemos hablar desde un punto de vista médico, social, de la depresión, pero cuando nos enfrentamos a una persona que está sufriendo depresión, tal vez podemos entenderla más claramente. No es el caso del personaje y también lo es porque esa historia es el relato de la vida de una persona que a los siete años de edad empieza a escribir una lista de cosas geniales para regalársela a su mamá que no encuentra razones por las que valga la pena vivir, a su mamá que está deprimida. Y es la historia de cómo esta lista va salvando del desánimo al personaje a lo largo de una serie de situaciones por las que pasa, que tienen que ver con el abandono, con la separación, con la pérdida, ¿no? Y entonces, sí, estamos tratando un tema duro, un tema fuerte, pero desde la otra cara de la moneda, porque estamos recordando que existen muchísimas razones por las que vale la pena vivir, sin que eso signifique ser ingenuo, porque por supuesto el texto, y yo misma, y creo que cualquiera que vive en este planeta reconoce que hay muchas cosas por las que quejarse y por las que estar descontento. Pero hay cosas también expresadoras, ¿no? Que es lo que busca esta lista, esta pequeña. Es interesante eso que vemos en imágenes, porque estamos hablando de Teatro Blume, Gran Gua Circular, y hay una suerte de contacto, y cómo enriquece el público el texto. Explícanos si es que se lleva a esa suerte de interacción también. Bueno, de hecho elegimos este espacio porque era el espacio perfecto para contar la historia que vamos a contar. ¿Por qué? Porque esa historia necesita la participación activa del público. Es decir, todo el público me ayuda a contar la historia. Quiero decir que no es que dos o tres personas participen, no. O sea, yo necesito que participen unas 50 personas en la obra conmigo. Entonces, la obra se construye entre todos. Y creo que eso es lo que la hace relevante y novedosa. De hecho, yo recibo al público cuando llega al teatro. Yo abro la puerta y estoy ahí y la gente se sorprende. Es como, oye, ¿qué haces acá? No se supone que tienes que actuar. Pero las distancias se acortan porque yo hablo antes de la obra con todo el público. El público saluda a toda la gente y eso hace que todos se sientan muy cómodos de participar. No es la típica participación... Individual, tú misma en escenario. Individual, ¿no? Que la gente se siente siempre súper nerviosa. De hecho, yo por ejemplo cuando voy a ver una obra no me gusta participar, me pone muy nerviosa. Pero creo que se genera un ambiente de intimidad y de confianza que permite que todos nos vinculemos con la historia de la protagonista del monólogo, pero que también nos permite identificarnos y reconocernos en ella, ¿no? Y es un lenguaje escénico distinto también, un reto, me imagino, ¿no? Porque si es tu primer monólogo, normalmente, bueno, de lo poco que puedo saber de teatro, cuando están en el espacio escénico, el trabajar con el otro actor, el momento a momento enriquece tus acciones. Pero acá estás solo tú en el escenario y el público que tiene que de alguna u otra manera alimentar lo que se está viendo en sí. Sí, y es bien estimulante y bien retador también porque ese momento a momento del que hablas es con gente que yo no conozco. O sea, es realmente un momento a momento y lo que ocurre es verdad, porque yo trabajo con lo que las personas me dan, con la voz, de cómo lee cada uno. Y eso hace distinto cada apuesta, cada función. Por supuesto, eso hace distinta cada función, pero también genera momentos de conexión entre seres humanos de manera muy verdadera. Y eso es una de las cosas que más me gusta de este monólogo, de este unipersonal, que no es un unipersonal, en realidad es como una obra colectiva, la posibilidad de que mucha gente esté haciendo una cosa juntos. O sea, esté jugando a contar esta historia juntos. Entonces el nivel de atención del público es mayor, el nivel de disfrute, porque todos están necesariamente involucrados en lo que estamos haciendo. Y me parece hoy que vivimos cada vez más aislados unos de otros, ¿no? Tú te vas a un restaurante o caminas por un parque y todo el mundo está como solo. No, eso es una experiencia colectiva de comunidad, ¿no? Que es una cosa en la que yo creo muchísimo en el poder de la comunidad. De la comunicación, además. Señalas que lo que te llamó la atención de este texto es no el dramatismo al extremo, por así decirlo, con un tema que es tan difícil como la depresión, sino que apela más a las emociones, a lo simple. Y es un poco de lo que va este título, solo cosas geniales. ¿Cómo están planteadas estas cosas geniales? ¿Qué entendemos por cosas geniales? Para darle un piquito al público que nos está viendo. Bueno, las cosas geniales van desde, yo qué sé, un pan calentito con mantequilla, ¿no? Que es una cosa genial. Tomar lonche. De hecho, a esta hora pienso en eso, por ejemplo. Hasta enamorarse, hasta observar a alguien viendo tu película favorita. Despertarte tarde junto al amor de tu vida. Subirte último momento al micro, por ejemplo, cuando está arrancando hacer contacto visual con alguien y compartir esa pequeña victoria. No sé, hay cientos, hay miles de cosas. Que pasan desapercibidas día a día. Exacto, que pasan desapercibidas día a día. Las medias nuevas, las sábanas limpias. Y lo más bonito de todo esto que es que la experiencia para el público no termina en el escenario, sino que saliendo en el teatro hay una galería donde la gente puede escribir en un post-it una cosa genial o lo que considera genial en su vida y pegarlo en un inmenso mural que estamos construyendo y que en esta primera semana está casi lleno. Que recién se ha estrenado también, ¿no? Sí, de cosas hermosas. Y que son necesarias cualquiera verlas, ¿no? Por supuesto, yo creo que simplemente es ponerse en la actitud de ver que hay muchas cosas por las que vale la pena estar vivo, cuando sobre todo nos invade la desesperanza y el desánimo, que es algo que me ocurre a mí también, que nos ocurre a todos. Pero podemos tener esa herramienta de pensar en todo aquello por lo que sí vale la pena vivir. Y creo que también es un tema, percibo como espectador, Puente Británico también se ha estado a cargo de eso. Ahora viene solo cosas geniales desde distintos enfoques, obviamente, el tema de la depresión, el tema también de la vida, no como escapatoria, sino como disfrute en sí mismo. ¿Por qué abordar estas experiencias o cómo lo planteas o cómo enriquece tu día a día este tipo de textos? Bueno, para mí, desde que lo leí, yo estaba segura de que quería montar esta obra para compartir la sensación que la obra me genera. Y es realmente darte cuenta del valor de estar vivo, de lo que tú aportas a la vida con esa actitud. Y quería compartir esta sensación con el público. Y la respuesta de la gente es increíble. Yo he recibido mensajes de gente que no conozco, diciéndome que había tenido, yo que sé, un problema de depresión grave o de suicidio en su familia, que no habían sido capaces de procesar o que no se había hablado, ¿no? Y que ver la obra, de alguna manera, ha sido como sanar. Entonces sí creo que es una experiencia colectiva que puede contribuir a conectarnos con lo hermoso de la vida, reitero, sin ser ingenuo, sino con el poder que una actitud más atenta tiene. Bueno, y que el arte en sí mismo tiene, ¿no? Que se hable del tema y es una gran victoria. Yo diría que sí, sin duda. Bueno, Norma, ¿qué te parece si haces la invitación al público? ¿Hasta cuándo va la obra? ¿Dónde? ¿Dónde se consiguen las entradas también? Bueno, estamos en el Teatro Ricardo Blume. Es una magnífica oportunidad para conocer este teatro, además que es el único teatro circular que hay en Lima. Estamos los jueves, viernes y lunes a las 8 de la noche, los sábados y domingos a las 7. Vamos por 7 semanas más, aunque parezca un montón, en realidad es poquísimo. Y las entradas están a la venta en Teleticket y en la boletería del teatro. Bueno, muchísimas gracias, Norma Martínez de La Casa, directora, actriz UF. Y este es su primer monólogo unipersonal, que de hecho va a ser un éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por su sintonía.